La prórroga de la dejación de armas es una necesidad para que el gobierno pueda cumplir con las obligaciones que tiene derivadas del acuerdo. El compromiso de La Habana implica una ejecución que tiene una característica fundamental que es la integralidad y la simultaneidad, es decir, en la medida en que se van cumpliendo los compromisos de una parte y la otra parte, hace lo mismo. Y aquí tenemos enormes dificultades, desde la construcción misma de los campamentos de las zonas y puntos veredales de normalización hasta cumplimientos delicados como el de la implementación de la ley de amnistía. Esa ley que fue suscrita y que entró ya rigurosamente a partir del 30 de diciembre debía colocar a todos los prisioneros y prisioneras de las FAREP fuera de las cárceles. Y hasta el momento ha salido más o menos guerrillero y medio por día, es decir, no han salido por esa vía más de 130 guerrilleros. Hay 500 afuera, pero por vía de indulto, por vía de traslados o por diversas vías. Entonces, estamos dando un tiempo para que el gobierno cumpla con compromisos como el de suspender y derogar las órdenes de captura, el cumplimiento de la liberación de los prisioneros, el inicio de acciones efectivas de reforma rural integral, de solución a las reivindicaciones de las víctimas, el tema mismo de las sustituciones, es decir, acciones prácticas frente a cada uno de los puntos de la agenda. Yo he explicado en otras ocasiones que desafortunadamente en Colombia la implementación se ha convertido en una suerte de renegociación y creo que por eso no lleva los ritmos que debiera. Yo creo que hemos aprobado un paquete de nueve actos legislativos y unas cinco leyes por la vía del Fast Track y seguramente se tramitaron más de 60 decretos ley por vía de las facultades extraordinarias del presidente. Ese es un promedio bajo en los seis meses que corrió el Fast Track y las facultades extraordinarias. Estas últimas ya no son prorrogables, lo único que queda es prorrogar el Fast Track. Entonces, eso ha sido lo que se ha impulsado desde la Comisión de Seguimiento en lo que corresponde a la implementación normativa, pero del dicho al hecho hay un trecho largo. Ahora corresponde que primero la Corte Constitucional no vaya a colocar obstáculos a esas normas y luego que vayan a su ejecución práctica en el terreno. Por ejemplo, uno de los decretos ley que se aprobaron en la última semana es el que tiene que ver con el acceso a la tierra, a la formalización de la tierra y el banco, perdón, el fondo de tierras. Y hay que llevar eso a la práctica, de ahí se debe derivar que alrededor de unos 60, 65% de los campesinos tienen la tierra en situación de informalidad, eso hay que resolverlo. Alrededor del 50% de quienes trabajan en el campo no tienen tierra, entonces hay que darles acceso a la tierra. Esas son las situaciones de orden práctico que hacen falta. Nosotros habíamos comprometido la creación de un cuerpo, una unidad especial de investigación del paramilitarismo y el despliegue de una policía élite especial también para eso. Resulta que el fiscal le ha metido 20 mil obstrucciones a ese proceso. Esa unidad que debía estar creada antes de la firma de los acuerdos porque era una garantía que requeríamos para la seguridad personal, no se ha creado hasta el momento. Es decir, el obstáculo central aquí es el fiscal y mientras tanto los planes pilotos de desarticulación del paramilitarismo no se han implementado. De las zonas de donde nosotros estamos saliendo, ahí están llegando lo que se conoce con el nombre de bandas criminales, vaquerismo, herederas del paramilitarismo, en síntesis paramilitares. En casi todas las zonas ocurre eso. Hay zonas como Tumaco que están casi sitiadas por los paramilitares. Ocho, diez grupos paramilitares con sus uniformes, sus fusiles. Y no hay una acción práctica del Estado. La fiscalía está más empeñada en generar contextos de acusación para la guerrilla que en perseguir, por ejemplo, a los financiadores del paramilitarismo. Esta es una situación que crea una característica en el desenvolvimiento de los acuerdos. Es la inseguridad personal. Si a eso le sumamos la inseguridad jurídica por la actitud que la Corte ha tomado frente a los acuerdos, pues ya son dos factores complicados. Y un tercer factor es la inseguridad socioeconómica. Todavía no tenemos claro dónde los guerrilleros van a estar para desarrollar sus proyectos productivos y de reincorporación con una garantía de vida. Entonces mira que te da otras características, más la de renegociación sería una cuarta característica. Y una quinta que le colocaría a la situación coyuntural de la implementación es la desfinanciación que tienen los acuerdos. No obstante estas dificultades, uno de los actos legislativos que cruzó por el Congreso es el que abre el camino para la creación del partido político de las FARC. Nosotros tenemos proyectado en el mes de agosto, en la primera semana de agosto, hacer ese Congreso que le dé vida, que le dé origen al partido legal de las FARC y luego hacer el respectivo registro ante las autoridades que corresponda. Eso se está implementando en la medida en que en todos los campamentos, puntos, zonas veredales de normalización, se están haciendo los debates, las discusiones de las tesis. Entonces falta ya es la convocatoria. Ya se había aplazado este Congreso que era para realizarse en el mes de mayo por los diversos atrasos que se balancearon durante el cónclave de Cartagena de marzo de este año y bueno, trazamos un nuevo cronograma para la realización de los compromisos. Ahora nuevamente se presentan atrasos. Hay una recalendarización que implica que en los siguientes 20 días debemos hacer la dejación completa de las armas, pero hay una proyección hasta dentro de dos meses para poder recoger las caletas, pero que el gobierno también haga su cronograma de cumplimiento de los compromisos que tiene, sobre todo en el tema de amnistía. Mira, hicimos este último pacto, este último compromiso, sacamos un comunicado hablando entre muchas cosas de que se iba a dar la liberación de los prisioneros y esta semana es cuando menos prisioneros han salido de las cárceles. Entonces ojalá ese cronograma lo cumpla el gobierno, porque si no nos veríamos abocados a hacer otra recalendarización. Y eso no depende de nosotros, sino que ese principio de integralidad y simultaneidad lo cumpla el gobierno colombiano. Entonces estamos a puertas, digamos, y todo va bien de realizar el Congreso en la primera semana de abril para definir, bueno, estatutos, principios, programas, líneas de acción política, política de cuadros, política de alianzas. Eso es lo que debe definir el Congreso y la denominación del nuevo partido. ¡Gracias!